Una vez que hemos accedido con nuestro usuario de la sede al trámite, nos encontramos con información que resulta de interés a la hora de la cumplimentación del formulario. Le recomendamos que la revise con detenimiento. Es importante saber que la sesión caduca cada cinco minutos. Para no perder datos que ya hemos cumplimentado, es importante ir guardando la información pulsando en Guardar. También resulta de utilidad conocer la información que nos va a ser requerida en el formulario. De este modo, podremos preparar la documentación que vamos a necesitar durante la cumplimentación. Una vez hemos revisado la información que se nos muestra en esta página, pulsaremos en el botón Continuar. Gracias por ver el video.